Ya, pelusa Ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno Son, restos olvidados que pasaron desapercibidos en aquellas épocas y en otras Marcaron hemiciclos, biorritmos, triglicéridos flotantes Cartográfica, visión tal vez honesta Manifiesto del chillido de lo ambiguo Suir continuo, burbujea, ja, ya lo hizo Son recuerdos como flashes de cianuro Marcando muros con meadas de conciencia Por la lucha resistencia Atacando con las armas que nos brindan Evolución llevó al ser a progresar No perecer en intentar calmar la mar de incertidumbre Plagadas mis sienes, cenas centenares de segundos Ancestros, elementales fundamentos Que dejaron otros manifiestos de lo eterno Son ancestros, elementales fundamentos Que dejaron otros manifiestos de lo eterno Son ancestros, elementales fundamentos Que dejaron otros manifiestos de lo eterno Son ancestros, elementales fundamentos Que dejaron otros manifiestos de lo eterno Hey, tengo escondido aquí un tesoro Más de nadie en concreto es para todos Arrastro leco de cien metros de manguera Con sonidos durulando Viajando con el tiempo, mi voz en este radio Espacio, como luz infrarroja Hay cosas que no veo, que no palpo ¿Quién dijo que es todo lo que era? Inventos primitivos, cuchareras Un bulto de materia columpiándose en mi brazo Ver las estrellas, soy Un barco con tripulantes de mi lente Entre números y ángulos, soy Un mapa marcado con compás y regla, soy Ancestros, elementales, fundamentos que dejaron los otros manifiestos de los eternos Ancestros, elementales, fundamentos que dejaron los otros manifiestos de los eternos Ancestros, elementales, fundamentos que dejaron los otros manifiestos de los eternos Un mapa marcado con el sol Este nariz concreto de tu altura Ancestros, elementales, fundamentos que dejaron los otros manifiestos de los eternos Son, ancestros, elementales, fundamentos que dejaron los otros manifiestos de los eternos Son, 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 son Son, son, son Son, son Son, son, son